Música Que tal amigos de Locos por el Car Audio Les voy a presentar el sistema de sonido de esta Mazda CX-3 2015 Todo su equipo de sonido es de la marca mexicana War Audio Aquí en la cajuela Le montaron sus 3 subwoofers La tercia de subwoofers Es de 10 pulgadas Y estos son los amplificadores con los que están alimentando el sistema Tienen un tercer amplificador pero ese está oculto en la parte de abajo de la caja acústica Me dice que en sistema de Car Audio le invirtió 100 mil pesos Ahí el trabajo de las puertas Le hicieron fabricación Para poder montar esos dos medios De 10 pulgadas Me comenta el propietario que también en ese juego de rines de la marca Niche Le invirtió 50 mil pesos más las llantas Está muy bonita la camioneta Si le metieron una lana en inversión Aquí está el sistema eléctrico Con su batería Portafusibles El cableado Les repito Es una Mazda 2015 Y esa línea de medios de la marca War Audio es de la más alta Aquí está la firma del taller que realizó el trabajo de instalación Que es Sound Quality Ahora sí pon un poco de música por favor Así vamos a ver qué tal se desempeña este sistema de la marca mexicana War Audio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!